A ver, tenía seis compras, y de todas yo había algo así. ¿Y todas? ¿De qué? Iban así, copiando de las otras, seis, de cuatro eran, cuatro, 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 así. Era, parece que era de diez páginas, ¿no? Bien. Sí, así era. ¿Y usted tiene que hacer el suyo? Claro, yo tengo que hacer las mejas que se ha acabado, ¿no? De hecho, todo. Claro. De hecho, todo, tengo que hacer la banca. Mi madre me echaron al mundo, blanquita, como algodón. Mi madre me echaron al mundo, blanquita, como algodón. De trabajar noche y día, casi me he vuelto cargón. De trabajar noche y día, casi me he vuelto cargón. Ese es otro que sacó conmigo. Yo él me voy acordando, ¿no? Lo dejo, para salir. Y la... No.